¡Suscríbete! 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 Es por la agrupación especializada antes de las fiestas de fin de año. Bueno, ¿qué pasará con el pasaje? ¿Sube? ¿Baja? Bueno, la reducción de los valores del combustible por parte del emblema Petropar no pasó despercebida para ningún rubro. Desde el sector transportista anunciaron que se pondrá a analizar una posible reducción en el precio del pasaje. En realidad el sector transporte lo que quiere es subir el pasaje. Es al revés. Exacto. Que no tiene nada que ver con el precio. Exactamente. Por el decreto con relación al IVA y al subsidio. Exactamente. Mientras que, bueno, desde el viceministerio del transporte están analizando plantear la baja del costo del pasaje. Sin embargo, los transportistas quieren el aumento. Esto tiene que ver con el decreto que subsidia, en cierta manera, el costo del pasaje y también el otro decreto que posterga la implementación del cobro del IVA del 10% a este sector. Entonces el subsidio. Tiene por ahí la mano. Y el IVA, claro, le van a cargar al precio el boleto. Sí, bueno. Vamos a hablar más de este tema en el transcurso de esta mañana. Hoy es 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Cuidado, hoy todo el día, ¿eh? Ojo, hoy porque pueden aparecer cosas extrañas por ahí. La feligresía católica recuerda la muerte de estos niños inocentes menores de dos años en manos del rey Herodes, buscando matar al niño Jesús. Sin embargo, muchos inocentes arrebatados de los brazos de su madre en Belén. Estos son los primeros santos que recuerda con esta festividad la iglesia católica. ¿Y por qué aprovechamos el día para joderle a la gente? Y yo no sé, yo creo que se interpretó ahí por el tema de inocente. Ah, que te valga la inocencia por ahí. Y te joden. Sí. Bueno, atención a hoy todo el día. Claro, fíjame al extremo, sí. Mejor nomás presten atención a los títulos de los diarios también. Principalmente. Última hora dice Petropar y privados reducen precios de combustible. Este gobierno afirma que bajará el pasaje, pero empresarios lo ponen en duda. El abaratamiento de la empresa estatal rige mañana. Disminución será de 250 a 100 guaraníes por litro en diésel y nafta. También afectará el gas doméstico. Vamos a la portada, a la fotografía del diario Última Hora. Servicio militar obligatorio. Ahora dicen que no habrá sanciones. Psicosis. Eso fue lo que ocurrió ayer, lo que hubo ayer. Los locales de la Defensoría de Asunción, en la fotografía, y otros departamentos se llenaron de aspirantes a objetores. Pellería plantea derogar artículos sobre servicio militar. Y dijeron que es la Defensoría que tiene que comprar más impresoras. Tres más. Ah. Porque no dan abasto, dice en serio. Y sí, seguro. Sí. Bueno, otros títulos, a ver qué nos dice el diario La Nación. Campaña por el servicio militar obligatorio multiplicó número de objetores. Nunca mejor dicho, el tiro por la culata. Y más abajo, el gobierno fijó nuevos precios de combustibles, caída del gasoil presiona a la baja. Ayer la titular de Petropar nos contaba en vivo y en directo, en esa conferencia de prensa, que, bueno, descubrieron ellos una nueva fórmula para la suma, la resta, y bueno, y esa fórmula determinó de que el costo del combustible, de los combustibles, tenía que bajar. Interesante que explique cuál es la fórmula y qué diferencia hay esta fórmula nueva con la anterior. Con la anterior. Claro. Porque las variables utilizadas parecerían ser las mismas, ¿verdad? Las mismas, totalmente. El precio internacional, dólar. Del crudo. Exacto. Y que está por el piso y la cotización del dólar. Exacto. Está bastante estable. En Deportes, a ver qué tenemos esta mañana, está para volver a la Silva, tendría todo acordado para retornar a la Olimpia. En el 2019, el Charrua se presentaría el 3 de enero en la Villa y este sería su tercer ciclo. Olimpia, pide que la gente se asocie. Claro, porque el presidente Trobató tuiteó ayer sobre el tema y dijo que no había nada concreto ni firmado. Y que con 7 mil rocios no se puede. Necesitamos 15 mil. Exacto, hay que duplicar. Bueno. Pero por ahí ya la información también señala que él el 3 se presentaría. Y sí. Si es una campaña para asociarse, está linda también. Y también, ¿no? Sí. Más temas, uno más en Deportes. ¿Qué nos dice la Nación? Ale Silva vuelve a Olimpia. El jugador llegaría en los primeros días de enero para sumarse a la pretemporada. Ya la aseguran todos. Y sí, por eso. Sí, la información que tengo es que el 3 se presenta. Igual. Pero puede ser una campaña mediática también para invitar a más... ¿Socios? No, en realidad a más olimpistas. Ah, asociarse. Hinchas, asociarse. Sí, sí. Bueno, y arriba está el Chano Candia. Cerro Porteño ya lo aseguró. Iván Pormora y Jorge Moreira. Ah, mira. Bueno, qué lindo, qué linda temporada 2019 vamos a tener. Va a ser un muy lindo todo. El jugador es de primer nivel. Vamos con más noticias. Hablamos de los números de la Fiscalía General del Estado. Porque los mismos indican que la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones, presentó su informe de gestión del año. Expresó con orgullo los números conseguidos en la lucha contra el narcotráfico, remarcando las 402 detenciones realizadas bajo su gestión. Destacó también haber desbaratado numerosas estructuras dedicadas a este tipo de delitos. De cara al próximo año, anticipó que seguirá la misma línea con el fin de obtener mejores resultados. Y en otra información, el hijo de Mario Abdo Benítez, presidente de la República, al cuartel. Ahí está, ya con el pelo rapado, sí. En medio de la polémica desplegada por el servicio militar obligatorio, el presidente de la República demostró nuevamente su postura en apoyo a su aplicación. En sus redes sociales posteó una foto con su hijo, a quien días atrás inscribió para la realización de su instrucción militar. Mientras la sociedad sigue en pleno debate sobre lo que debe suceder al respecto. Él dijo que debe ser esto un honor y no una obligación. Ahí está, un orgullo, no una obligación servir a la patria. El plan nacional que se tiene previsto para estos próximos años tiene que ver con el plan nacional de igualdad. Según el proyecto que fue sancionado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se desarrollará entre los años 2019 y 2024. El objetivo es avanzar hacia un país más igualitario para hombres y mujeres con estrategias reales y efectivas. El anuncio fue realizado por el Ministerio de la Mujer. Vamos a compartir las declaraciones de Elodia Almirón sobre la terna para la Corte Suprema de Justicia, terna donde ella no quedó. Elodia Almirón habló luego de quedar fuera de la terna final por un lugar en la Corte. Detalló que todos los candidatos seleccionados están capacitados para ocupar el cargo dejado por Sindulfo Blanco. De igual modo expresó que aquel que se quede con el puesto debe estar verdaderamente comprometido con la institucionalidad del país. Y en otra información, el prófugo brasileño Darío Messer sigue sin intenciones de presentarse ante la justicia. Su abogada, Leticia Bóveda, expresó una vez más que la falta de condiciones. No le dan las garantías para entregarse. Detalló que la fiscalía no responde a sus pedidos de acceder a una copia de la carpeta sobre la investigación. Considera que de esta manera es muy difícil aconsejar a su cliente que se presente. Hablamos también de la tragedia ocurrida hace días atrás en la zona de Upacaraí porque la tragedia familiar ocurrida en este punto develó una serie de presuntas irregularidades por parte de la jueza de paz Natalia Caballero. Las denuncias contra el hombre que finalmente incineró su vivienda con su familia adentro enardecieron los ánimos de los pobladores quienes exigen que sea destituida. Alegan que su impericia propició que hoy haya dos personas inocentes muertas y una tercera peleando por vivir. Ya son tres las que fallecieron, recordemos por este hecho. Ayer lamentablemente falleció la madre de la primera niña que había muerto. Vamos con otros temas. Además, hablemos de la carta. Ademo arranca una jornada sumamente calurosa. Vamos a tener días con temperaturas muy elevadas. Sí, exactamente. Se viene un fin de año incluso también pasado por agua porque Metrología anuncia para el lunes extremadamente calurosa la jornada, pero con lluvias y tormentas eléctricas. Mario Bracho, ¿qué tal? Buen día. Hola, Yoli. Hola, Carlos. Tenemos un montón de temas y comenzamos con esto. Adelante. El pasado 25 de este mes, Diego Báez, que tiene una acusación por parte de su esposa por violencia doméstica, tras dos años de matrimonio decidió salir de la casa que habitaba con Ana Villalba, su esposa, llevándose a alguno de los ensayos y ahí se agudizaron sus problemas. Fue sometido a una golpiza por su esposa, su cuñada y su cuñado. Le dejó tremendas marcas tras atacarlo con un palo. Además de ellos se llevaron el automóvil, dinero en efectivo y otros elementos. Pero vean, Gobirorey, respecto a lo que se vino ayer, tras radicar denuncia a Báez en la tarde, ayer fue visitado por Alan Rivas, un amigo de su esposa, un amigo de la familia, quien arma de fuego en mano le dio dos minutos para prepararse e ir a retirar la denuncia contra esta persona. Ante la negativa, el sujeto realizó cuatro disparos tratando de ultimar a Báez, pero felizmente los proyectiles se pasaron rozando. Sin embargo, tuvo saldo fatal al ser alcanzado por una de las balas, el gallo que estaba en las inmediaciones. Hola. O Manola Gallo, felizmente. Es un adelanto de este caso tremendo. Puedo decir que estoy vivo. Felizmente puedo decir que estoy vivo. ¿Me recordaste tu nombre, por favor? Diego Báez. Diego. Sí. Una agresión a balazos. Una agresión a balazos que... Esto comenzó cuando me separé de mi esposa. Hace cuestión de tres meses que terminó la relación y desde ese momento estoy viviendo una tremenda pesadilla. Bueno, gracias a Dios estoy vivo, decía este hombre. Otro tema. Pasó una triste Navidad de las tantas en soledad. Una historia de desprecio y total abandono a una anciana de 96 años de edad por parte de sus 11 hijos. La bisabuela ya enferma necesita una silla de ruedas, alguien que la cuide, porque el hombre que se encarga de hacerlo ya no puede más y pese a comunicar a sus hijos de la situación, ninguno de ellos se hace cargo. Tanto la bisabuela como otras personas cuentan que uno de sus nietos es el padre del jugador de fútbol, Derlis González. De ser cierta la versión, el futbolista sería su bisnieto. La anciana reside en un pequeño sitio que le cedieron temporalmente en medio de una pobreza total y el caso cobró notería en las redes sociales. Recién en el barrio San Jorge de Villaayes, hablamos con ella, con otras personas también y vamos a desarrollarlo ya en minutos nada más. Ahora, un breve adelante. . a ver si ya no hagas ya o con el entomación y me hay de como si no me voy a cambiar de ver qué 11 hijos 11 hijos ¿Recuerdas esa frase que dice una madre puede criar a 10, 11, 12 hijos Pero 12 hijos lamentablemente a veces no pueden mantener ni cuidar No quieren, no quieren, no quieren, es que no pueden Caramba, me muero por mi mamá, será No, yo entiendo, rescaté yo una frase nada más Exacto, exacto Para contextualizar el tema, pero si es así como dice la señora, realmente muy triste Ella está solita, abandonada ahí Ella está con una persona que en su momento fue su pareja Pero se había roto la relación Pero el hombre al verla en una situación de abandono La llevó consigo de manera a darle un trato adecuado Al notar que eso era lo que precisaba Pero diciéndole a los hijos Yo le voy a llevar pero ustedes me tienen que ayudar con ella Ya el hombre devolvió a la señora Le trajeron los hijos de vuelta al señor y dice Yo no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Además no me ayudan Ya, bueno, planteaba De hecho vamos a tener más detalles ahora en el próximo bloque Para conservar la historia de esta señora ¿Cómo se llama la señora? Doña Ramona Bueno, gracias Mario Mientras tanto vamos a hablar de lo que fue la movilización ayer Por parte de los chicos que están en contra del servicio militar obligatorio La polémica por el servicio militar obligatorio Finalmente se tradujo en tensión en la tarde de ayer Estudiantes se manifestaron sobre la avenida Mariscal López Con la intención de llegar hasta Buru Villaroga Agentes policiales les cerraron el paso durante un cordón humano Lo que caldeó los ánimos aún más Los jóvenes llegaron incluso a empujar a los uniformados A levantar la voz junto con los jóvenes Principalmente a observar que no se repitan hechos trágicos Como en nuestra democracia reciente Cada vez que la juventud se levanta Nosotros venimos con protestas y nos esperan con balas En este caso con antimotines y también con el carro hidrante Que está ahí expectante a cualquier reacción Sin que salgan a conversar con nosotros Una vez más apelamos al diálogo Que salgan y digan informaciones claras Que se pronuncien firmemente Que dejen de amenazar con castigos monetarios Para quienes dicen no, yo no quiero, yo no puedo Existen jóvenes de margen etaria bastante baja Que son cabezas de familia No puede ser que por presentar una objeción de conciencia Porque está trabajando y estudiando Se le tenga que castigar de esa manera Es una tomadura de pelo Y no lo vamos a permitir Está todo rojo Bueno, son las 5 y 56 Michelin, consejos Sí, Yolanda, y se vio usted Hashtag sin filtro este es Buen día para todos, buenas jornadas Solcito, ¿cómo se va a presentar el día? Bueno, la verdad que este hermoso panorama Nos hace arrancar de la mejor manera Les decimos que va a ser un día muy caluroso Según lo que prevé meteorología Y vamos ya a los datos Según meteorología Hoy se presenta de la siguiente manera Mínima 26, máxima 36 grados Mucho calor y mucha humedad en el ambiente Principalmente desde ayer Que tenemos estas condiciones pesadísimas En cuanto a humedad 86% a estas horas 26 grados, 4 décimas la temperatura Y 40% probabilidad de precipitaciones Viento soplando del este al noreste A 7 kilómetros la hora Para mañana, meteorología que indica día sábado Seguramente tenés muchos planes, muchas actividades Te decimos que las extremas previstas Son de 26 y 36 grados Hay un 20% de probabilidad de lluvia Y también podrían presentarse tormentas eléctricas Y para el pronóstico extendido Para ya ver cómo se van a presentar De alguna manera los primeros días del 2019 Cómo despedimos el 2018 Miren esto Día domingo, 80% probabilidad de lluvia Mínima 25, máxima 36 Y si me mira ya aquí me dice Ay, el lunes, año nuevo Parece que he pasado por agua Mínima 23, máxima 32 grados Jornada ahí en ese sentido bastante tranquila En cuanto al calor Y 80% probabilidad de lluvia para el día lunes Así parece que despedimos el año Y el día martes Arrancando el 2019 Mínima 24, máxima 34 10% probabilidad de lluvia Vamos a ver qué es lo que también indica Meteorología exactamente En qué horario se presentan las precipitaciones Ahora vamos al pronóstico actual Cómo se presenta el día viernes En diferentes puntos del país Despidiendo el último viernes del año En Concepción Mínima 27, máxima 38 grados Qué calor en Concepción En la zona de Pedro Juan Caballero Mínima 23, máxima 35 Probabilidad de tormentas y precipitaciones En San Pedro Mínima 26, máxima 37 Qué calor mamá querida San Pedro Jornada también que podría presentarse lluviosa Nos vamos ahora hasta Coronel Oviedo En donde estas son las extremas 23 y 35 grados También lluvias En Ciudad del Este Mismas condiciones Con variación en las extremas 24 y 34 grados respectivamente Nos vamos al sur Ciudad de Encarnación Un beso gigante Para toda la gente del sur Mínima 24, máxima 35 grados Y tormentas eléctricas previstas para ese punto En Pilar y en Jucú Mínima 24, máxima 36 grados También vemos el mismo gráfico Probabilidad de precipitaciones Y tormentas eléctricas Vamos hasta el Chaco Y recorremos estos puntos Mamá querida en Fuertolimpo 40 grados la máxima En Fuertolimpo para hoy Probabilidad de lluvia Que podría de alguna manera Apaciguar esa intensidad En cuanto al calor Mínima 28 En Mariscal, Estigarribia Mínima 27 También 40 grados la máxima Para este día viernes Y cerramos con el pronóstico del tiempo En Pozo Colorado Mínima 26 Y un gradito nada más bajo En Pozo Colorado Máxima 39 grados Quiere decir que la sensación térmica Superando los 40, 41, 42 grados En ese punto del país Datos del tiempo Para arrancar esta jornada De viernes Que tengan un hermoso día Y mucha fuerza Para esta jornada Yolanda Carlos Gracias Sol Pero por fin tenemos la verdad real Lee el mensaje Carlos Valiente El hombre SNTA natural El que más sabe Rápidamente Dice el cielo rojo Indica smog En la atmósfera En Paraguay El viento norte Trae el remanente De contaminantes De los incendios forestales Y esto que está Que es un delito ambiental Esa contaminación Marca los Primeros rayos del sol En el cielo Como hoy Se dice Días sin grandes lluvias En los próximos días Por los chaqueños Bueno Gracias Carlitos Valiente Yo le creo a Valiente Le mandamos fuerte Gracias querido Carlitos Gracias por vernos Feliz año Esperamos siempre pescado Si señor Ahora si vamos a compartir Más noticias Lo que ocurrió ayer Sobre Mariscal López Es que estaba imposible Transitar por la movilización De los chicos Que están contra el servicio Militar obligatorio La polémica Alcanzó su punto Más candente En la tarde de ayer Estudiantes se manifestaron Sobre la avenida Mariscal López Con la intención De llegar hasta Buru Villaroga Agentes policiales Les cerraron el paso Mediante un cordón humano Lo que caldeó Los ánimos aún más En otra información Bruno Farina Será extraditado La jueza Alicia Pedroso Dio lugar a la solicitud Y el supuesto socio comercial De Darío Messer Partirá al Brasil En los próximos días El hombre Está procesado En el sonado caso Lava Yato En su país natal El fiscal de asuntos Internacionales Manuel Doldal Adelantó que El traslado Se concretaría Antes del domingo Vamos a hablar De la esposa De Cucho Cabañas Que pide salir Gloria López Se realizó un nuevo pedido Para ser beneficiada Con medidas alternativas A la prisión Alegó padecer problemas De salud Sumado a su estado De gravidez Junto a ella Los policías Imputados por la misma Causa También remitieron La solicitud Con el objetivo De abandonar La agrupación especializada Antes de las fiestas De año nuevo Bueno ¿Qué va a pasar Con el pasaje? La reducción En los valores Del combustible Por parte Del emblema Petropar No pasó Desapercibida Para ningún rubro Desde el sector Transporte Están viendo La posibilidad Analizando El aumento Del pasaje Pero por otra Cuestión Que tiene que ver Con decretos Que reglamentan En primer lugar El subsidio Y el otro Es la postergación De la implementación Del IVA El cobro Del IVA Para este sector Del 10% Que ellos quieren De esta manera Si no se da La continuidad De estos decretos Aplicar Al costo Del pasaje Al 10% Mientras que Desde el Viceministerio Del transporte Hablan De que hoy Van a presentar Un proyecto Para reducir El pasaje Bueno Ambas posturas A ver Cuál De ellas Prima Hacemos un repaso Yolanda Para que obviamente Inicien también Con esta información Importante Las cotizaciones En la jornada De hoy De las monedas Extranjeras En el caso Del dólar En la suba Suben la compra A 5.890 Guaraníes Y en la venta A 5.980 En el euro Por su parte En la compra A 6.200 Guaraníes Y en la venta A 6.600 También Se presenta Una suba En la moneda Europea El peso Por su parte La moneda Argentina En la compra A 138 Guaraníes Y se mantiene En la venta A 150 Guaraníes Y el real Por su parte En la compra A 1.480 Y en la venta A 1.550 Guaraníes Así se presentan Las cotizaciones De las monedas Extranjeras En este viernes Como nunca Los perros Saben la dirección De la defensoría Del pueblo Como nunca Hace rato Que no había Tanta gente En ese lugar Hola Jorge Escurra ¿Cómo amaneciste? Buen día Buen día Yolanda Buen día También Carlos A todos los compañeros En piso Y a toda la teleaudiencia Del Sistema Nacional De Televisión Y este es uno Nada más De los puntos De los tantos puntos A nivel nacional Donde los jóvenes Y también los familiares Vienen a realizar Los trámites Del tema De objeción De conciencia Desde ayer Prácticamente Existe una psicosis Colectiva Con relación Al temor De ir al famoso Cuartel El servicio militar Obligatorio Que bueno Ayer nuevamente Nos decía El general Segovia De que no se estaría Arreando a los jóvenes Pero es mejor Prevenir que lamentar Dicen algunos jóvenes En torno a esta situación Es por ello Que aquí Sobre el Gatemi Y Juan Eoleari En la esquina misma Se encuentra Este grupo de jóvenes Al igual que Otros grupos de jóvenes También que están En la zona del centro En la dirección General De objeción De conciencia Y vamos a preguntarles A ellos Desde que hora Están aquí Porque La fila Como pueden ver Ya prácticamente Llega a toda la cuadra ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Modos días? ¿Desde que hora Estás aquí en la fila? Y si te estoy sincero Sinceramente Desde las 4 de la mañana Estamos acá 4 y media Desde las 4 de la mañana Llegaron los primeros O sea las primeras personas Sí exactamente ¿Solo? Con un amigo Sí exactamente ¿Van guardando la fila? ¿Se están comportando los muchachos? Y la verdad que la gente Se comporta bastante bien No hay Esa parte no hay problemas Por suerte ¿Tu opinión sobre el tema Del servicio militar obligatorio? Y la verdad que yo no te puedo Hablar Como te digo Extensamente sobre el tema Porque la verdad que no estoy Bastante informado Pero hasta donde yo sé Es algo que Hoy en día Casi los jóvenes No quieren Como te digo No quieren prestar servicio Tanto ya sea De manera Por un tema religioso Por un tema de Como te digo En este caso Tu objeción de conciencia ¿Qué sería? Y la verdad que yo Y la verdad que Sí sería trabajo De estudio Pero más por la parte religiosa Soy una persona que Soy bastante Pacífica Y yo entiendo Que hay mucha gente Que no va a querer Justamente Compartir mi opinión Porque son gente Que ya Por varios motivos Va a querer sí o sí Irse Desde limpio Desde limpio Bueno muchas gracias Y voy a pasar A hablar con una dama También doña ¿Qué tal? ¿Viene a hacer el trámite Por un familiar? Sí A mi sobrino Y también a mi hermano Ya que ellos son Estudiantes Y no se van a poder Ir al cuartel ¿Verdad? Yo creo que Sí o sí Tienen que sacar Su objetor de conciencia Por el tema del estudio Más bien Universitario Y algunos sí que por el tema Del trabajo Que le va a ser imposible Así por decirlo Irse al cuartel ¿De dónde está viniendo usted? De J. Augusto Saldívar Kilómetro 23 Ruta 1 ¿Y a qué hora llegó aquí Para formar? Y detrás de ellos No más Salimos a las 3 y media De la mañana Y llegamos acá A las 4 y 10 Aproximadamente Y desde esa hora Estamos acá Lo que yo quiero decir Es y reclamar También por un lado Es que No hay una información Clara para nosotros Desde que llegamos Acá prácticamente Estuvimos recorriendo Nos dijeron Que acá no es Que allá sí No hay una información Así con certeza Entonces estamos todavía Acá con la duda Ahora mismo ¿Qué tal? ¿Aquí se realizan Los trámites De objeción de conciencia? No, no No sé No, no sé Trámites De Franco Entre Chile y Montevideo Solamente en ese lugar Solamente en ese lugar Porque en un principio Se habló de que solamente En todas las oficinas De fisioría No, no Acá no Las oficinas están allá Se mudaron Justamente por el Reducido lugar Así es Y bueno Ahora entonces Llega la información De que aquí Por lo menos Estas personas Tienen que ir al centro Al final Avisales Jorge Eso justamente Eso es justamente Lo que te estaba diciendo Que no hay una información Clara Nos dijeron que era acá Y allá también Entonces hay una Prácticamente Desentendimiento ¿Cómo van ahí? ¿Caminando? Algunos caminando Y otros En su vehículo propio Sí Y eso Bueno, terrible En serio Esta noticia que se da Ahora en vivo Y bueno, avisamos A la ciudadanía Sí Sí, no Avisarle precisamente A esta gente Ayer El defensor Godoy Que estuvo con nosotros Charlando Nos aclaró eso Que es en la oficina Que está ahí Sobre el presidente Franco Y Chile Y Chile Exactamente Cerca de lo que era La técnica Desde atrás De la comandancia De la policía nacional Que es justamente La oficina Donde La dirección general De objeción de conciencia Ahí Ahí mismo Ahí Ese es el sitio correcto Donde la gente Tiene que acudir De paso Alertamos Y avisamos A los televidentes Y vos también De paso Avisarle ahí A la gente Que está yendo Que ese trámite Se realiza En ese sitio Que estamos mencionando Una desinformación Tremenda No se sabe Concretamente Cuál es la ley Que se va a aplicar Cómo se va a aplicar Dónde se van a ir Estos recursos Si es obligatorio Pagar Porque al final El ministro Y siguen llegando Personas Carlos Yolanda El ministro de defensa Decía No, no va a haber Ninguna sanción Nada Entonces para qué Vamos a ir a hacer Toda esta documentación Si al final No va a haber Ninguna sanción Ayer por ejemplo Un chico de 26 años Me decía Yo no hice El servicio militar Necesito renovar Mi pasaporte Me van a dar O no me van a dar Me dijo Y como es Le van a dar O no Porque él no hizo El servicio Pero todavía No hizo toda esa Documentación De la defensoría ¿Qué pasa? Ayer el ministro de defensa Decía que Se extrajo Se quitó Un artículo De esa ley Que prohibía La expedición Si bueno cumplías Pasaporte Y registro También Y registro A conducir Y entonces Te juro que hay Una total desinformación Una confusión Y también Una psicosis Y Carlos ¿Usted ya retiró Su formulario? Escurra No Yo directamente Ya pasé En la edad Ya pasaste grado Así que tengo que ir Directamente Hasta 26 Así que tengo que Apagar la tasa militar No espera Hasta 26 Es el requerimiento Hasta 26 Sí Pero después de los 26 Para arriba Igual tienes que regularizar Igual tienes que regularizar La regularización Se realiza directamente Ya con la tasa militar Sí Con la tasa militar Anual Por 8 años De 4 Jornales Jornales mínimos De aquella época Donde justamente Ayer aclaraba Esta ley Quedó en el tiempo Prácticamente 45 mil guaraníes Por jornada Sería lo que ellos Realizan justamente Esta tasación Del jornal mínimo Entonces sería 45 mil por 4 Y 180 mil guaraníes Anual Y ese es el que paga En el BNF O cuál es la plata En el BNF ¿Es el que paga En dónde? Un millón En el lugar Donde justamente ayer Mencionaba El general Segovia Detrás El reclutamiento Detrás La dirección General del reclutamiento Porque hay una plata De tener que pagar En el BNF No sé cuál De la plata La gente del interior La tasa militar Se te paga En el BNF ¿Viste? Y la gente del interior Que no tenga Por ejemplo Dirección Del reclutamiento Y yo creo que Una cuestión También del manejo De dinero Porque recuerdo yo En la década A principios de los 90 Con esto cerramos Hubo una investigación De uno de los matutinos Cuando eso Vespertino Última hora Acerca De la venta De bajas Ahí en un copetín Al costado De reclutamiento ¿Vos te acordás? Sí, claro Bueno que justamente Fue todo un escándalo Y ahí se cambió El sistema Y ellos no reciben dinero Sino directamente Se posite Con eso Bueno Gracias Jorge Yo igual quiero decir Pero igual hay una confusión tremenda No entendí nada De este contacto O sea lo único que sé Es que no se hace nada En la defensoría del pueblo Es lo único que entendí Legalmente Pero la plata El monto Aclaramos nuevamente Aclaramos nuevamente No entendí nada Bueno tenemos en pantalla Sí, aclaramos nuevamente Sí, ahí está La dirección Presidente Franco 261 Entre Chile Y Nuestra Señora Riquiero Detrás mismo De la comandancia De la policía En el sector Donde era conocido Como La técnica Difícil estacionar por ahí Sí Bueno gracias Jorge Dale Jorge Hasta luego Se esforza paite Carlos No podemos ni ayudar Porque ni nosotros lo sabemos Pero ni ellos lo saben Claro Porque hay una versión De parte de la defensoría Otra versión de parte Del Ministerio de Defensa Todo un tema Bueno vamos a Los principales títulos Que publica hasta mañana El diario Última hora Petropar y privados Reducen precios de combustibles Gobierno afirma Que bajará el pasaje Pero empresarios Lo ponen en duda El abaratamiento De la empresa estatal Rige mañana Disminución será De 250 a 100 guaraníes Por litro en diésel Y nafta También afectará Al gas doméstico Igual los privados Ya bajan hoy Bueno igual Otra confusión más Porque referentes Del gobierno Salían a decir Que hoy van a plantear El sistema Para o el proyecto Para reducir el costo Del pasaje Del pasaje Con la reducción Del gasodil Y el empresario Baje No vamos a subir Nosotros el precio Del pasaje A partir del 1 Si no se renueva El decreto Que regulariza El subsidio Por un lado Y por el otro El decreto Que postergue La aplicación Del 10% IVA Para el sector Transporte Pero eso tiene que ser Hoy Porque el lunes Ya no trabajan Funcionarios públicos Y bueno El decreto Tiene que ser hoy Llaman a Marito Bueno a ver Que otro tema tenemos Servicio militar Obligatorio Ahora dicen Que no habrá Sanciones Lo que te decía Hubo una psicosis Ayer rodearon La cuadra Los chicos Preocupados Y ansiosos Por regularizar Su situación Muchos de ellos Estudiantes Y ante el temor También de otra psicosis Que se armó Por el tema Del arreo De jóvenes Pero entonces ¿Para qué se van Si no hay sanciones? Y ya Y nada Bueno Vamos a más títulos El socio de Mesa Lira al Brasil Gracias a una extradición Abreviada Se escondió acá Por tres años No Incluso dice La policía Que encontró Vestigios De que hace ya Casi 10 años Está por Paraguay Tiene esposa Tiene hijos Un montón de cuentas Un montón de bancos Black card La tarjeta negra Que te habilita Al mundo Sepa todas las opciones Que hay Para disfrutar Del verano En Paraguay Propuestas de La senator Integrantes de Eterna De tres contrabandistas Vamos a más títulos Que nos dice Última hora En su portada deportiva Está por volver Alejandro Silva Tendría todo acordado Para retornar A la Olimpia En el 2019 El charrúa Se presentaría El 3 de enero En la Villa Y este sería Su tercer ciclo Y más abajo Maxi Olivera Se pone la franja Por una temporada Bien Maxi Vamos a más títulos Cambiamos de diario A ver que nos dice Crónica La imagen de la Virgen Se apareció por una madera En una capilla de limpio Ah mira Cuestión de fe La idea era reclutar Y se les llenó De objetores Polémica Por el SMO Servicio Ministerio Obligatorio Quiero nomás decir Al respecto Yo tuve la oportunidad En la década de los 90 De ir a estar Invitado por la gente De Univision En Washington Yo me acuerdo La campaña visual Y la campaña mediática Que hacía justamente El gobierno Para reclutar Y llenar de orgullo A los jóvenes norteamericanos Para prestar servicio militar Y se quedan en masa Tipo La incondicional De Luis Miguel Era Si hago el tema La idédota O sea que te Te llenaba de Y queríalo irte Claro Y muchísimos Recuerdos de esa campaña Muchos Jóvenes finalmente Terminaban Vistiendo el uniforme militar Pero te digo La campaña de comunicación Era distinta Incluso inyectaba patriotismo Esa era la percepción Que tenía Y los comentarios Que hacían justamente Los habitantes de allá Y pues acá no hay Ese sistema de comunicación Al contrario Dicen No vamos a rear A los jóvenes Yo creo que Tienen que Cambiar de qué manera Comunicar Y convencer Al joven Que preste servicio A la patria Si lo quiere Pero no la manera Así coercitiva No Si no se va Vamos a cobrarlos Y no vamos a rearles Acá están convenciendo A todos para ir a la defensoría Bueno Una mangueada De la gran fruta Se prepara En la ciudad de Aregua Expo Mango 2019 Ah que rico Bueno la nueva conquista De Abelito Dice Esta rubita Fue Miss Pretin De San Pedro Nadie está de dos meses Bueno es por el día De los inocentes La gente crema Que te va la inocencia Claro Las piletas Me deja a full en las calles Abulto sobre Eusebio Ya la es De todos los colores Y también el precio Más títulos Seguimos con otros temas Cerro es como ese hombre Que no le llena a la mujer Dice balota Cuidado Balota Con las presiones No no Con otros tiempos Cuidado Totalmente Si Hasta Bueno Vamos a más títulos Todo arreglado Salustiero Candia Es nuevo jugador De Cerro Porteño Seguimos con otros temas Vamos a ver Que dice la nación Vence subsidio Transportistas Advierten que si no lo renuevan El pasaje subiría Ahí está Lo que te decía Críticas Selección para ministros De la corte Tiene tufo De distribución De cupo Perfecto Siempre que fue así Se descubrió la pólvora Campaña por el servicio Militar obligatorio Multiplicó Número de objetores Nunca mejor dicho El tiro por la culata El gobierno fijó Nuevos precios De combustibles Caída del gasoil Presiona a la baja Prefieren estudiar Y trabajar Y más abajo Tendencia internacional Fuerte suba Del dólar En el mercado cambiario Y los títulos deportivos Así cerramos A ver Ale Silva vuelve a Olimpia El jugador llegaría Los primeros días de enero Para sumarse a la pretemporada Y Cerro Porteño Segura Acandia Iván Por Mora Y Jorge Moreira Bueno Hablando de Jorge Si lo ven A Jorge Esteche Por ahí Responde al nombre Gato Lo esperamos por acá Bueno Vamos a más 25 este mes Diego Baez Tras dos años De matrimonio Decidió salir de la casa Él había tenido Denuncia en su contra Por violencia Pensó que la cosa Ya no funcionaba Se llevó Algunos Dinero en efectivo Y algunos perfumes Decía Hasta que ayer Llegó Hasta su domicilio Alan Rivas Golpeó la mano Salió A recibirlo Y según él Alan Rivas Le dijo Tienes dos minutos Para prepararte Ir a retirar La denuncia Contra mi amigo Andepio Mala Dice Este muchacho Y ahí comienza A disparar contra él Él dice Directo Ni tuve la suerte De salir con vía De esto Tenemos la versión De esta persona Diego Baez Felizmente Puedo decir Que estoy vivo Me recordaste Tu nombre Diego Baez Diego Si Una agresión A balazos Una agresión A balazos Que Todo Comenzó Cuando Me separé De mi esposa Hace cuestión De Tres meses Que Terminó la relación Y desde ese momento Estoy Viviendo Una tremenda Pesadilla Interina En que Llegaron Después que yo Saqué todas las cosas Llegaron Mi esposa Ana Victoria Su hermana Leticia Villalba Y su hermano Derlis Villalba Llegaron hasta el domicilio Donde yo estaba Y Atropellaron El Portón Entraron Adentro Y sin Mediar Palabra Me Empezaron A golpear Me Empezaron A pegar Por la Cabeza Me Empezaron A pegar Con Golpe De puño Patada Hasta El momento Que Derlis Villalba Agarró un palo Y me empezó A pegar Con el palo Aplauden Escucho que alguien Aplauden Hola Así Escucho En ese momento Yo salgo Y le veo A Alan Rivas Alan Rivas Que es la persona Que me agredió A balazos ¿Verdad? ¿Él Que es de la familia? Es un allegado De la familia Es un amigo Íntimo De la familia Que Que viene De vez en cuando Nomás porque vive En Argentina Él llega Y en el momento De que Que yo salgo Me dice A mí en de dos minutos Ese A ver Ocabe Me dice Interine Que yo Le dije En ese entonces Me dice Dos minutos De que Es un En los En Baitela Oía la Denuncia Ana Derlis A Leticia Areme Y en el momento Que Él saca Desenfunda Su arma De fuego De la cintura Yo me percato Y corro Porque yo estaba Acá en el portón Corro Entro adentro Y él empieza A disparar Cuatro balazos Tira Uno impactó Acá Se puede ver En la motocicleta Acá Uno impactó Acá Otro Otro balazo Impactó Acá Ahí estaba Un gallo Que era de mamá Recibió un impacto De bala También Se ve La mancha De sangre Y el piso Que recibió También Otra Otro balazo En total Fueron cuatro Llegaron Agentes De la criminalística Bueno Tremenda la historia Y ojalá se pueda ver Con esta persona Porque Parece que Un total desprecio Hacia la vida Una acusación Muy grave ¿No? Sí Por la vida Con un arma En la mano Y disparar A mansalva Sentió Ya sangre fría Se llevó La peor parte El gallo Independientemente Del conflicto De pareja No se soluciona ¿Es detenido No hay? No, no hay Pero si ya Hay una denuncia En contra de este Responsable De los disparos Estuvo gente Criminalística Levantando evidencia O sea Se hizo todo Todo lo que tiene que hacerse Y ahora La idea Me supongo De la policía Es tratar con esta persona Claro Porque es homicidio En grado de tentativa En grado de tentativa Sí señor Bueno Pasó una triste navidad De las tantas Que ha pasado Esta señora Una historia de desprecio Y abandono total Es una anciana De 96 años Por parte de sus 11 hijos Según lo que nos relataron Estuvimos por Villa Allen En el barrio San Jorge La bisabuela Ya enferma Necesita una silla de ruedas Alguien que la cuide Mucho cariño Porque el hombre Que se encarga De hacerlo Ya no puede más Y pese a comunicar A sus hijos A los 11 De esta situación Ninguno de ellos Se hace cargo La primera parte De esta historia La historia de doña O en sillón de ruedas Ramona Ruidía ¿Y menbú? Menbú Está once Mitá Once Sí Cuatro cuñadas El resto Cuimba Cuatro cuñadas Pero la cuinada Es la ayuda Mía Se hace mucho Cuintioy O el resto Van a ir por ando No peñáis No peñáis No peñáis No me Ayuda Pecaraí Ves Cuimba Vete Solamente Pecaraí Pobotá Vete Pecaraí Pecaraí Entre gama Su acuera Curí Agüero Y sube A con A ver Mándi Pota Bicho De picura Hicuá Con familia Sí Hicuá A ver Engo Sejina Curí Petín Jugador Y Y Vi nietos Y vi nietos Sí Y vi nietos No hay cuá No hay cuá Ahora Con los llores Sejina A través De Ope Cuí La ayuda A Silión De ruedas Porque Cote Vengo Sí Hay cuá Esa era la Y tú A pe Jugador Niño Y eso Niño Sí González González Pecaraí Petrona González M En Bucari A Derli Esa es la Derli Esa es la Y vi nietos La Y vi nietos Cuando No hay cuá Y cuá Y entelando Wima Porque Vima Espona Sí Ahora Croce Santero Me Ayúda Si Opo En Cote Diversión Que Me Sobrina Si Me manera A través De Toc Y Son Y bueno Y M Ramona Ruiz Diaz Agar El Poco La Lugar Porque La Y Familia Cuerda Yo A A Pecaraí Praticamente Eso Reco Gente Mais Sube Ah así o completito porque tú la cuñaca y pese a no entrar a ella de esa parte hola qué tal bueno es la primera parte decíamos un poquito más temprano era y porque ella en el informe se le menciona de él y gonzález para el futbolista yo no lo conozco a él en persona digo nomás por lo que veo ahora yo veo que él ayuda muchísimo a gente inclusive desconocida entonces yo calculo que él no sabe de la situación de la señora decía yo creo que no sabe no sabe pero ya levantaron en redes sociales esta historia yo creo que tipo ahora se está enterando de esto y no dudo en que ayudaría si ayuda un montón de gente incluso ha pedido que hemos hecho acá en el canal de él y se puso el caso de tiago de aquella mochila últimamente estuvo recorriendo las calles repartiendo este objeto para la gente humilde pobre es una persona que yo le doy la derecha por eso pero supiera pero creo que yo apunto a sus 11 hijos y bueno en la segunda parte esa historia es cómoda la teclada con a interés y en la vida en la antigua gana y con la azúcar tu hija se puede ser de ahí a la imbécila de la iglesia de cástica tuyo retirado guajabo más a ver a la nube a cd y No, 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 no. ese día que la tenga tendencia que dejar el cual con cara de mente a continuación la gracia de la ciudad de la cica tú y más y luego el gasto beijo así sacar una guapa verla ya me ha salido si ya raga ya o con el entomás y me ha ido más y con el año cambiando que no tiene que ver para marido jose más gracias a los cuñados a los melos a la cariaca cuñaste a la cuñada si señor esta de la cuñada es la cuñada esa era la de la cuñada antes era ángel otro era juande otro era Pedro otro era Martín otro era Juan Lorenzo y fue al Pando más gracias me he buscado a la iglesia una cuñacuera y como esas era pero tenia era Aguilla otro era Petrona otro era Elira otro era Luciana y que era niño 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 Petrona era niño ahí ahí tengo jugador si señor le 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 nunca y este etc yo le de beneficencia mil andecilla de ruedas cambian banderas la historia uno no puede conocer la profundidad pero bueno la historia está planteada donde vive la señora mario en el barrio san jorge y villayas villayas y lugar de acceso un tanto difícil también claro acá estamos en cierta manera también por una cuestión de que es mediático conocido estamos medio que cargando todo el hay acaso de darle pero tiene 11 yo apunto a los 11 hijos no realmente es así por favor independientemente a la historia que habrá detrás que no sabemos es tu madre honrar a tu padre y a tu madre independientemente a qué pudo haber hecho o no es tu responsabilidad de hijo asumir esa carga que significa tener en estas condiciones carga digo por una cuestión a veces bueno tiene que ver con la responsabilidad pero es tu responsabilidad es tu obligación como hijo cuidar hasta los últimos días de tu madre de tu padre lo que a mí este realmente me puso mal en el sentido de escuchar este relato y el punto en el cual me decía a mí mismo pero caramba como esto es que el señor que se encarga de cuidar a la abuela ya le llevó a uno de los hijos o hija no sé y le dijo mira ya no puedo más y le traen otra vez o sea nadie le quiere a ella tenerla consigo nadie nadie se siente mucho desprecio mucho mucha dejadez un abandono total el señor que se hace cargo no tiene ninguna relación de consanguinidad no tiene no era su pareja era su pareja hace años después terminó la relación después al observar que ella estaba ya en esta situación pero dice en un momento dado fuimos a lo ya por humanidad por humanidad nada más ya no ya no hay una relación y él tampoco puede yo sé lo que es bañarle a una señora anciana de 96 años no es fácil necesita cariño yo sé que después de esto va a haber una historia al revés de lo que estamos contando yo sé que esto va a llegar a unir porque me supongo que la insensibilidad no va a llegar a tal punto de decir pero caramba mi mamá salió en la tele no me quedo no me dar errores es lo más valorable en un ser humano sí señor otra hubiese sido la historia si esta señora iba a dejar por ejemplo una gran fortuna es que es así lamentablemente el pasado 17 de este mes raúl jiménez 18 años apuñaló un joven de 17 al hijo este señor al día siguiente apuñaló a otro que fue derivado a terapia intensiva se llama raúl jiménez este muchacho ahí está en las heridas y desde esa fecha él tiene orden de captura y que hace este joven con orden de captura y todo se pasa todos días jugando fútbol frente a la casa de su víctima y amenazando ayer encaró al papá diciéndole que iba a cobrar venganza es un relato terrible el señor reclama a gente de la comisaría quinta metropolitana pro caramba porque no lo detienen quieren que apuñale a mi otro hijo que me apuñale a mí me está amenazando y no hay respuesta en la chacarita corriesta para cuatro años 6 bueno me decís tu nombre rubén darío espinolas bueno desesperado ya con la situación de tu hijo por un lado tus hijos y un vecino si yo veo en la chacarita soy nacido nací en la chacarita tengo 45 años y tengo problemas ahora con un muchacho le clavó a mi hijo máximo y el 17 de diciembre le clavó a mi hijo clavó en este costado y en su espalda acá el muchacho ya tiene orden de captura y todavía no se le agarra siempre está hoy yo le firmé ahí porque ya muchas veces llamé la comisaría quinta tengo grabado todo en mi celular que cuántas veces le llamé y siempre me dicen yo que le envía a la patrullera que le va ahora y nunca no en frente de mi casa el muchacho toda la hora pasada le quiere clavar al otro mi hijo ahora yo tengo dos mi hijo uno tiene 16 el otro tiene 17 años y ya le clavó a uno sí sí y en zona en la quinta y no me hace caso y el día que le clavó a mi hijo al día siguiente le clavó a otra persona también y ese se fue en terapia en terapia intensiva se fue el muchacho también que él había clavado y el comisario hablé con el comisario de la quinta y él me dijo que él iba a enviar para agarrarle ya muchachos ya le vino ya también la fiscalía que se le tiene que agarrar ese muchacho porque a dos personas ya casi le mató y esta clase de personas no puede estar por el barrio porque a mí mismo me ha pedido hoy me salió porque le firmé en frente de mi casa le firmé ahí en mi celular y él vio y ahí ya me atropelló me dijo que porque hizo de esas cosas y como yo no voy a hacer algo si él me está peligrando ahí en frente de mi casa él le clavó a mi ocasión raúl jiménez 18 años tiene de 2000 de 2000 tiene su en el facebook estar y la foto le mostramos todo y de la comisaría y como yo no le van a dar y caí cuando le quiera a la persona o ellos no no tiene problema para agarrar ese van uno o dos y ya le agarra ya la persona que era real y ese se me traigo me dijo que él tiene mucho dinero hoy me dijo y mucha gente escuchó se ha recogido y está la plata a la que la quinta va a apagar tan de por la pinta operada ya porque no llamamos y se la haya bolas o no veo perjudicador entre cuando se entro más se perjudica se la se amenaza a la a pensar más de ser la cierto la idea se permite ahí porque la madre se ve la cuando ya ramos en el cuadrado de castigo la cero de donde todo el día cosas pero cotidiano tomamos el día bueno por eso las pilas gente la comisaría quinta metropolitana está cuando partido todo lo día y el bueno salvadora es una madre luchadora esto está comprobado hace año y medio en viudo quedando una menor de nueve años y alejandrito de seis meses bajo su manto de mamá coraje a les tiene hidrocefales ya fue sometido a una intervención pero ahora su estado de salud bastante grave necesita un catéter para una nueva urgente intervención familias de billeta y salvadora piden carecidamente que la ayuden así está alejé salvadora díaz alejandro si alejandro hay por ti y la hija o hija de juana acoté a los ojos de transfusión de sangre entre los ajá a pegar porque no ya la acoté pendeje porque hay que tener la gente solida soy de buen corazón porque estamos hoy corté o por una pañal la secha en boriagú la y tu acuerdo más no ya por un año tres meses más no la y tu acuerdo pero ya por siete meses atrás la de niño normal tranquilos o gatea pero nunca no va a estar ya pero con aguja de las azte y o hija oye complicado y hidrocefalia congénita la líquido en la cabeza oye no me hizo la válvula acuerdan oye infectar yo uso la válvula hoy y oye un braíla y ya herida entonces cuando no se somete a la cirugía catéter de derivación externa lo que tengo a la válvula a la válvula coge pues con vale casi amo dos millones y vale la válvula se pesa ya por mi actividad vaya pero con allá y manda la gente ya me captura ya sólo que ese año puede ser gente moría jugó y ahí entonces hay corte la gente de la billeta y billeta y ayuso hay corte en la gente de la ecuación la paraguay pero hija la gente la de buen corazón no se ponga añade porque ayer o ya no no la de caemos hay porque hasta el último a lucha está la semembre a este y la bello agüere centrabe porque alejandro le coste y añito a hoy contente hija algo cuando está en cama a él no para ver con la alimenta por sonda 0 9 9 1 2 93 44 2 de abecatuche no hice salvadora día mucha suerte me dale muchísimas gracias esperanza sí hay arco la aliento la aguja o mi a presidente en tabela y coteo la la servidora del pueblo sí sí dale muchísimas gracias bueno todo por alejandro en una situación dramática la de esta mamá y le queda esa esperación para la mamá a ver en estas condiciones y no tener un solo centavo en el bolsillo para tratar de darle una vida y siquiera más porque no es el tema que no es complicada la enfermedad hidrocefalia necesita una válvula un catéter porque la válvula este o se va a ir su pelea y operaciones y yo no entiendo mucho de esto pero al parecer la válvula que le pusieron no está funcionando entonces votarían por un catéter pero de todas formas ella no tiene nada no tiene nada consigo es una mamá que quedó viuda hace un año y medio tiene una hija de nueve años que está con personas extrañas ella se pasa día y noche ahí con alejandrito y caramba me decía a lo que voy es que su mejoría de condición de vida es igual a tantos montos guaraníes que tiene un precio bueno que haya gente buena voluntaria así de fin de año que le toque el corazoncito solidario y va a ver carlos va a ver eso le decía la mamá esperanza está con las aveijas tengo a ese ya mantenero anda ya decaíno un genio de solución y fuerza alejandrito también yo mostrarte algo si te da la inmundad la habitación que lleva era el último viaje para más ahí se me justo una patrullera vendía la balanza entraron en una pescadería y llevaron como 10 bolsas de pescado el pescado es carísimo eso rubí para más todo todo desprezado digamos como 10 bolsas llevaron y en el último viaje estaban llevando en la balanza así apata llevaba y esto gracias a la fortuna aparición a las cámaras instaladas por vecinos en alerta de viñas fue a quien quiero felicitar por porque están trabajando de muy buena forma combatiendo ellos mismos la delincuencia y ese que corrió a peado bandido le están buscando la policía le está pisando los talones y le agarraron ese que llevaba y si él llevaba la balanza y si ese vio y rasgó el primero y ahí está en una comisión que anoche estuvo reunida con gente la comisaría 12 metropolitana y lograron la instalación de una subcomisaría en viña fue repito gente que hace polladas que hace rifa que hace todo sí ahí está y cuánto de esos viajes ya había hecho y varios ya porque 10 bolsas se llevaron justo la perdió la zapatilla en la vida no importa ya por su vida ha corrido este sí demasiado cansado ya estaba ese muchacho de tantos viajes que hizo robando entonces ya no pudo huir se entregó nomás con la balanza sí señor y bueno que la pasen bien es un resumen bastante una amalgama hoy de todo un poco importante de todo un poco realmente y ojalá que en los casos en los cuales hemos pedido ayuda esa ayuda llegan porque lo que hacemos es con el único deseo de que la gente que tiene la confianza de contarnos los casos se sienta también con derecho a tener una mejor calidad de vida en base a estas notas verdad lo que tenemos también la las grandes desigualdades que existe en nuestra sociedad no gente extremadamente pobre que no tiene un solo centavo ni para pasar en condiciones de la navidad con gente enferma y un estado que también te dicen no no hay recursos no hay mientras ven la portada a los diarios como se despilfarra el dinero porque es de todos al final de todos los paraguayos millones por ahí y nada por acá gracias mario fuerza buen fin de semana no vemos el lunes tú lo has dicho bueno algo antes de ir a exteriores no el tema de la temperatura decía que eso no no hace falta linda los 35 36 grados a ver el lo que te dice petrología ebola a veces y ya puedo no en el tema que dice 35 grados pero aparte la sensación térmica ayer un ejemplo rápido ayer metrología en su portada cuando estaba haciendo el noticiero en una bc cardinal decía 35 grados sensación térmica 40.5 y era a las 6 de la tarde imagínate a las 2 a las 3 ese 35 es oficial pero lo que uno siente en la calle con el asfalto de 40 si o si tiene que ponerle 5 puntos más para saber realmente qué es lo que se siente afuera mira qué linda flores carlos sólo hay alguien más lindo que esas flores es el cronista que va a hacer este tema no me voy porque se va a vacaciones entonces que no importa nada yo siempre te digo más a ver luego yo te digo siempre qué gusto merecía vacaciones entonces yolanda a disfrutar a descansar y a renovar la energía qué vas a hacer sin mí 12 días quién te va a cuidar como yo y ahí y ahí le vamos a remar vamos a hacer lo que se puede un fin de mundo bueno dónde estás natana del cáceres bueno estamos aquí como ya es tradicional frente a la base de la policía urbana en la costanera de asunción porque se está llevando a cabo una vez más así como la semana pasada la feria granjera de los productores nuevamente llegaron aquí hasta nuestra capital para ofrecer los mejores productos ya para esta feria. Lo que es importante es que sin intermediarios, esto viene directamente de la granja, de sus huertas, ofrecen un producto 100% natural ya a toda la ciudadanía. Por ejemplo, en este sector encontramos plantines, flores ideales, por ejemplo, para aquellos que van a pasar, no sé, la fiesta de fin de año con la abuela, con la mamá, si quiere llevarle, por ejemplo, algún regalito, a partir de 10.000, 20.000 guaraníes, ya van a encontrar hermosas flores, plantas, prácticamente de todo van a encontrar en este lugar. También para aquellos que van a visitar al interior, por qué no, acercarles unos morteros, unas guampas, vemos que hay bombillas también, inclusive este masajeador que es realmente bastante cómodo y se utiliza mucho también para relajarse un poquito. Eso por un lado. Después, por otro lado también, vemos que hay una variedad de productos de hortalizas, a ver si me pueden ayudar también nuevamente con el sistema de retorno. Y bueno, acá vemos que hay bananas, hay piña, hay melón, por ejemplo, para hacer el clericó y también otras verduras, directamente, como reitero, de la granja. Y vamos a preguntar cuánto están más o menos los precios. ¿Qué tal, amigo o amiga? ¿Cómo andamos? ¿Cuál es el día? ¿A un boicol ande de zanahoria? ¿El kilo? No sé. A tres mil. A tres mil guaní al kilo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, muchas gracias. Ahí vemos que hay entonces todas las verduras. Acá hay derivados de la abeja, de la miel. Vamos a ver qué tal, doña, ¿cómo estamos? Doña, ¿cómo estamos? Bueno, hay una variedad de productos acá directamente también. Estamos viendo miel 100% natural. Sí, es una cosecha nueva que estamos teniendo ahora. Estamos quitando lo más clarito que se puede venir a probar. Tenemos la miel de abeja. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en ese que decís que es más clarito que los otros? Ya, la diferencia en el color, el claro es más dulce, tiene más néctar. Ah, tiene más néctar. Sí, la diferencia es con la miel oscura. La miel oscura tiene muchos más minerales. Ah, mirámoslo. Sí, las propiedades, por decirte, hay gente que le gusta más la miel oscura porque le sirve más para endulzar algún tipo de medicamento, hacer otro tipo de jarabe. De repente así puede estar haciéndole multiuso. Y el claro la gente ya usa como para algún postre. Ah, para algún postre. Un postre diario, así vamos a decirle, untar. ¿Con banana, por ejemplo? Exactamente. ¿O con queso? Con queso. Ah, bueno. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, cuesta esto? Bueno, la miel de litro está a 60 mil guaraníes, pero es garantizada 100% pura. Le va a durar muchísimo a la gente. Tenemos de 24 mil, 18 mil. Tenemos de 12 mil. Tenemos los panales también, así que es riquísimo. Es una exquisitez, eso puede masticar. Tenemos también miel de yate y para el ojo, que es muy bueno. ¿De yate y qué es eso? ¿Cómo? Es una melífera, es la especie de una abejita chiquita sin ahijón. Las famositas, esas que salen en las paredes, esas rubitas. Ah, ya, ya, ya. Bueno, y nosotros recolectamos la miel de esa abejita, vamos a llamarla así, y juntamos en los frascos boteros para el ojo. Tenemos también eso a la venta. Ah, mira, qué bueno. Y tenemos también el polentol, que es el reconstituyente que tiene la jalea, el polen y la miel de abeja. Tenemos el polen también. Tenemos mucha variedad de lo que sea de las abejas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, continuando por nuestro recorrido, vemos que también hay productos ya de la ciudad de Aregua. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Es Tanzuela y Tahuagra? Así mismo, es Tanzuela y Tahuagra. ¿Hay licores? Licores para el clérico. Tenemos jugo, ensalada, jugo de burucuyá, frutilla, flambuesa. Bien fresco, todo natural. Empezándole a la gente, entonces. Muchas gracias. Y bueno, y también van a encontrar lo que es ya la parte de comida, van a encontrar harina de maíz, van a encontrar carne para el asado, entonces, del fin de año. Yolanda, Carlos, así también vemos carne de cerdo, harina de maíz, grasa de cerdo, todos los productos para lo que va a ser ya, entonces, esta fiesta de fin de año. Y así también para desayunar, no se olviden de nuestro querido amigo chipacero, chipasador. Así que, ya saben, vienen a desayunar, a tomar un cocido y a realizar sus compras aquí en la costanera de Asunción. Bien, excelente. Bueno, ahí está, sí, con el cocido, para el desayuno. Sí, mandarle saludos al chipacero. Un abrazo. Eh, Nata. Cuidado. Sí. ¿No querés decirle a tú, al camarógrafo, si puedas, un plano tuyo, si abierto, por favor, un ratito? Un plano mío. Sí, sí. ¿Por qué así, Carlito? No, espera, espera. Hablando, no, no. Un plano abierto, dice. No, vos sabés que solamente a vos y a este señor. ¿A este señor? Sí, señor. Bueno, le quedan bien el chupico porque tenemos, ¿eh? ¿Por qué así, Carlito? Eh, no, no, pero. Ha prendido usted, Carlos Torce. ¿Vos sabés qué? Pinturita, ¿eh? Usted impuso esa tendencia. Por eso, por eso. No, vos sabés qué. Hay que copiar lo bueno. Está, vos sabés qué. No, genial. Parece nuevo tu jeep, Nata. Sí, tiene que estirar. Para mí que es novita. ¿Verdad? Es verdad que es de nuevo. Ese de con el aguinaldo, ¿verdad? Sí, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. No, bueno. Todo bien. Chao, un abrazo. Abasta, chao. Oiga, ya. Sí. Déjenle, Nata es lo malo. Bueno, tenemos... Otro también ha prestujado con la vida. ¿Eh? 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 Carlos, sí, ya tenemos la cotización de monedas. Arrancamos con el dólar. 5.890 guaraníes a la compra, a la venta 5.980. Un repunte, pero súper importante, del dólar a la venta. Hasta ayer manejábamos una línea de los 5.900 guaraníes. Hoy a la venta minorista, 5.980. El euro, 6.200 guaraníes a la compra, 6.600 a la venta. El precio argentino, 138 guaraníes a la compra, 150 a la venta. Y el real brasileño, 1.480 guaraníes a la compra, 1.550 guaraníes a la venta. Así amanece la pizarra de cotizaciones. Bueno, rápidamente, hacemos un repaso de la portada de los diarios. ¿Qué nos dice Última Hora? Petro, Pari, privados reducen el precio de los combustibles. Gobierno afirma que bajará el pasaje, pero empresarios lo ponen en duda. El abaratamiento de la empresa estatal rige mañana. Disminución será de 250 guaraníes a 100 por litro en diésel y nafta. También afectará al gas doméstico. Bueno, emblemas privados a partir de hoy. Hoy ya. Sí, mañana, Petro Par. Sí. Servicio Militar Obligatorio, dice la fotografía. Ahora dicen que no habrá sanciones, pero sí, ya hubo psicosis. Imposible, son a presidente Franco ahora. Mandaron videos, fila y fila de gente. Bueno. Bueno, el socio de MESER irá al Brasil y gracias a una extradición abreviada se escondió acá por tres años. Sepa todas las opciones que hay para disfrutar del verano en Paraguay. Propuestas de la Senatur. Integrantes de Eterna para nuevo miembro de la corte con antecedentes negativos. Y tres nomás son. Sí. ¿Y se hablamos en plural? Por eso. Por lo menos dos. Mayoría. El DETE y la mitad del equipo de ex Edil Zacarista figuran como funcionarios en Ciudad del Este. Suspender a juez que quiso evitar la detención de tres contrabandistas. A ver que nos trae el diario Última Hora en contratapa. Está para volver. Alejandro Silva tendría todo acordado para retornar al Olimpia en el año 2019. El charrúa se presentaría el 3 de enero en la Villa y este sería su tercer ciclo. La imagen con la camiseta número 13, Alejandro Silva. Abajo Maxi Olivera se pone en la franja por una temporada. Estamos hablando del uruguayo que últimamente estaba en la Fiorentina. Y al lado otro vato declara que aún no está nada arreglado con respecto a Ale Silva. Pero hay que reconocer que el acuerdo ya existe, la plata ya está depositada, pero son los socios que después tienen que reponer con el tema de asociarse para poder solventar el gasto que requiere la avenida de Silva. Avisanos a presidente, te hago un girotigo. Hay que duplicar la cantidad. Claro, para solventar. Pero el acuerdo ya está. Ah, ok. Les pasamos lo que hace falta. Sigamos con más títulos. Vamos a ver qué nos dicen tapa crónica. La imagen de la Virgen se apareció por una madera. La idea era reclutar y se les llenó de objetores. Polínica por el SMO. Una mangueada de la gran fruta se prepara en Aregua. Expo mango. Sí, qué rico. Muy rico el mango, bien frío. La nueva conquista de Abelito, esta rubita nirindindin, fue Miss Pretin de San Pedro. Me gusta mucho cuando decís nirindindin. Nirindindin, sí. Mientras tanto, nadie está de dos meses. Ustedes dice un título predial, si no sentís. Los pileta vendeja afulen las calles, abulto sobre Eusebio Ayala. Jorge. Bueno, Crónica Deportes nos trae, atención con esto, Cerro es como ese hombre que no le llena a la mujer. ¿Quién lo dijo? Balota. Realmente una declaración desacertada del amigo. Es que no, no, no. Es que estamos en otros tiempos. Nación 1970 este título es. Hay que, hay que, F5. No debió haber dicho lo que dijo, pudo haber sido otro tipo de ejemplo. Porque hay un sector que se va, un sector muy sencillo que se va a ver ofendido. Ilógico, imagínate vos. Sí, ya no corresponde. No. ¿Por qué lo dijo? Bueno, Pedro Balota, vicepresidente de Olimpia, habló del caso Rodrigo Roja y lanzó una hipótesis del por qué el mediocampista había dejado Cerro para ir a para uno, lo que generó roncha en Barrio Velo. Pero, obviamente, porque hacer una comparación como la que hizo es fuera de lugar. No va. Bueno, y arriba todo arreglado. Se lo tiene Candi, es nuevo jugador de Cerro Porteño, dice también Crónica Deportes. Porque acá, por ejemplo, yo te diría, porque igual las mujeres necesitamos un hombre para llenarnos. O sea, demasiado bien podemos ser autosuficientes, ¿verdad? Le podría responder así. Pero, o sea, yo entiendo que... Pero entiendo la mentalidad de otros tiempos. Bueno, hace bola, solo los titulares, entonces. De verdad que entiendo que hay gente que piensa así, ¿verdad? Gente que por ahí es más grande que nosotros y que piensa así, ¿verdad? Pero bueno, ya son otros tiempos. Pero fue una comparación muy fuerte, o sea, que no hacía falta decir lo que dijo, más todavía cuando se trata de su rival. Quizás su intención hasta pudo haber sido otra. Me acuerdo, Omar, también esas desafortunadas declaraciones del ex jefe de Estado que usen como una mujer al país para... Claro, basta, ya no. Pudo haber sido aquel que ya no se halla en su departamento, puede mudarse a otro departamento. No, no, pero no puede decir, no, ¿vos sabes qué? Que él quiere ser campeón, quiere jugar en un grande, hasta ahí. Por eso lo recibimos, que lo va a casa. Hay un montón de maneras también de plantear una situación así, medio sarcástica, pero no usando este tipo de... Justo la peor uso. Vence de subsidio. Transportistas advierten que si no lo renuevan, el pasaje subiría. Hoy hay que renovar. El 31 vence el decreto, parte de subsidio, pero también ellos piden al mismo tiempo la postergación de la aplicación del 10%, el pago del 10% iba para el sector transporte. Sí. Y eso hizo que van a recargar al costo del pasaje, que iría, ¿a cuánto el diferencial? 3.900 y algo. Pero el 31 hoy ya no trabajan. No. El sector público ya no trabaja el 31. O sea, hoy debería salir el decreto. Sí. Hoy, mañana. Y bueno. A suerte. Y por eso a suerte. 24 y 31 a suerte. Críticas. Selección para ministros de la Corte tiene tufo de distribución de cupos, como siempre. Campaña por el servicio militar obligatorio multiplicó número de objetores. Tiro por la culata, dice. Abajo. El gobierno fijó nuevos precios de combustibles. Caída del gasoil presiona a la baja. Prefieren estudiar y trabajar. Tendencia internacional fuerte suba del dólar en el mercado cambiario. A ver qué nos trae la nación en contratapa. Ahí vamos. Alecíl Babuelo limpia. El jugador llegaría en los primeros días de enero para sumarse a la pretemporada. La directiva propone que la cantidad de socios aumente a 15.000 para la contratación de Uruguayo. Pero el acuerdo ya está cerrado. Claro. El acuerdo ya está cerrado. Todo lo que se piensa solventar con esta campaña con el tema Alejandro Silva. Arriba aseguran a Candia y van por Mora y Jorge Moreira. Bien. Lo de Mora es más viable. Lo de Jorge dijo Gallardo. Yo a Moreira lo necesito para la próxima temporada. Cuando le haces jugar. Sí, pero ya. No, pero Mora estuvo seis meses sin jugar. Por eso estaba adicionado permanentemente. Bueno, gracias Jorge. Dale, por favor. Tenemos la pregunta del día. Es una manera que también nuestra teleaudiencia pueda interactuar con nosotros. Que participen. Es una aplicación totalmente gratuita. Votá para Guay.com. A ver, Diego, ¿qué consultamos a la gente hoy? Gracias, Carlos. Sí, hoy seguimos con la consulta respecto al servicio militar obligatorio. La gente puede tomar el celular. Le damos el tiempo para que ingresen a través de www.votaparaguay.com. Lo pueden hacer a través de una tablet, alguna computadora fija, de manera gratuita. Ingresan www.votaparaguay.com. Aparece el primer cuadro de diálogo y posteriormente la consulta. Hoy preguntamos a la gente respecto al servicio militar obligatorio. Reiteramos, ¿qué preferís? El servicio militar obligatorio, el servicio solidario, que de alguna manera ya es la objeción de conciencia. Sin embargo, el servicio solidario también sería una de las herramientas a través de la defensoría del pueblo. O pagar finalmente las multas y las tasas militares. Que ayer se explicaba acabadamente respecto al tema. Esto quiere decir, al menos con relación al servicio militar obligatorio, mucha crítica y mucha polémica se ha generado en la víspera. Incluso manifestaciones frente, o quisieron llegar hasta la sede o la casa presidencial, hasta Ambrubillaroga. Incidentada protesta, era una de las que se desarrollaban en la víspera. Ahora, autoridades cerraron la avenida Mariscal López, luego que un grupo de jóvenes pacte agruparse frente a Ambrubillaroga para manifestarse en contra del servicio militar obligatorio. Se reportaron incidentes en el lugar y hoy ponemos a consideración de la gente esto. ¿Qué preferís? El servicio militar obligatorio, el servicio solidario, pagar multas o tasas militares. Y a consideración de la gente lo pueden votar a través de www.votaparaguay.com, dejan su opinión y finalmente ahí tenemos. Estas son las imágenes que corresponden precisamente a esa medida de protesta que intentaba llegar frente a Ambrubillaroga. Una fila de efectivos policiales trató de evitar esa situación, se generó mucha polémica. En un momento dado, también un tira y afloja entre los efectivos policiales y estos manifestantes que llegaban hasta este lugar. Decenas de miembros de la Federación Nacional de Estudiantes de FENAES llegaron a este punto, al que estamos mostrando. Sin embargo, se encontraron con vallas de seguridad que prohibían el paso a los manifestantes. La crítica era con relación al servicio militar obligatorio, en cambio exigen una educación de calidad para el país. Con carteles alusivos a bandera, protestaron frente a este cordón policial. Son uno de los ingredientes que se sumaba a las noticias, porque incluso hoy continúa la fila de jóvenes que han llegado hasta la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, para poder realizar su servicio solidario, otros que toman la decisión de pagar las multas. Y ahí está. Finalmente, los números están de la siguiente manera. El 66% cree que sí, corresponde al servicio militar obligatorio. El 24% cree que es mejor el servicio solidario. Y finalmente, el 12% pagar multas o tasas militares, que es menor en cuanto a que han decidido opinar a favor de esta opción. Estamos cerrando. Vamos a cerrar www.otaparaguay.com. La gente puede ingresar a través del celular, tablet o alguna computadora fija. Y finalmente, estos son los números. La gente sí prefiere el servicio militar obligatorio. En un amplio porcentaje, el 66%. El 24% cree que sí, es conveniente realizar el servicio solidario. Y tan solo el 10% decide pagar multas o tasas militares. Gracias a la gente que ha ingresado a través de www.otaparaguay.com. De esta manera, también deja su opinión aquí en el Sistema Nacional de Televisión. Michelin, seguimos contigo. Gracias. Porque hoy vamos a tener una jornada realmente, dentro de todo, agradable. Un poquito pesada con respecto al clima. Así que les voy a decir rápidamente cómo se va a presentar según la Dirección de Meteorología en Asunción y Gran Asunción. Máxima prevista para hoy, 36 grados. Humedad, en este caso del 70% jornada pesadita, como lo estamos viviendo en estos días. Y la sensación térmica que seguramente va a oscilar entre los 38 y 39 grados nuevamente hoy. 40% probabilidad de lluvia y probabilidad también de tormentas eléctricas. Para mañana, ¿qué indica? Meteorología, día sábado, podría presentarse lluviosa según meteorología. Un 20% de probabilidad de lluvia y de tormentas eléctricas. Mínima 26, máxima 36 grados en este punto del país. Así se va a presentar este viernes, así que que tengan una excelente jornada. Y que coman rico también, ¿verdad, Freddy? ¿Cómo estás? Buen día. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, don? ¿Cómo le va, doña? Ya, acá, armando lo que vendría a ser el supermenú para que tenga trabajo hoy, ¿eh? Bueno, pero los viernes son de... ¡Oh, pizza! Exactamente, discuto, Michalín. No está, te voy a hablar, ya me estoy hablando con Michalín. Pero bueno, hoy vamos a cocinar. Ahí está. Hoy vamos a cocinar con un pizza. Y tengo una costillita que ya la dejé macerando, la dejé acá, condimentando. Mirá qué belleza. Esto tiene... Esto tiene pimentón, tiene sal, tiene salsa de soja. Y la dejé cocinando, marinando por lo menos 30, 40 minutos. Mismo, taza también. La dejé cocinando por lo menos, marinando 40 minutos para que absorba todo ese sabor. Vamos a acompañar con una salsita de tomates dulces, que tenemos tomate, cebolla, azúcar, papas y un poquito de queso crema. Así que no te pierdas esta receta. Muy, pero muy sabrosa, muy sencilla, ideal para arrancar con todo el fin de semana. Este último fin de semana de 2018. Y como se merece, recibimos el 2019. Exactamente. ¿Cómo le va? Vino a saludar. Está muy bien. ¿Cómo le va, doña Palma? ¿Por qué te extrañé ayer? ¿Eso no te quería decir? ¿A qué? Hola, Jota Park. ¿De qué me voy? ¿Eso no más? ¿Qué te extrañé? Solo para esa vino. Qué grande para esta. Y para ver ella. La costillita. Exactamente. Bueno, vamos con ustedes, compañeros. Gracias, Freddy. Bueno, gracias, Freddy. Bueno, momento de viernes, momento de hablar de cosas positivas, de baile, de show, de todo. Por eso nos vamos a Encarnación. Vamos a esta Encarnación, la Perla del Sur. Hola, Marian. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Diego, Solange, a todo el equipo de la mañana de cada día y a la teleaudiencia. Si así es, es momento de hablar de la fiesta, la fiesta más grande del país, el Carnaval Encarnaceno. Me imagino que ya se están preparando para venir el domingo. Sí. Por supuesto, por supuesto. El lanzamiento, el primer grito del Carnaval que nos decís, Marian, que estamos esperando a Jun, ¿eh? Las valijas están preparadas. Claro, que sí, este domingo. Me imagino, no pueden faltar. ¿Cómo van a faltar? Todo el equipo del SNT de Sur TV tiene que estar presente para el gran lanzamiento del Carnaval Encarnaceno porque va a ser una fiesta magnífica. Ya podemos ver ahí al fondo, ya se están iniciando los trabajos. Se va a empezar a ubicar todo lo que va a ser el escenario, la iluminación, el sonido. Es viernes, pero ya los trabajos iniciaron aquí en la réplica de la estación del ferrocarril para que la gente pueda ubicar un poquitito. Estamos frente mismo a la playa San José. Así que la gente el domingo va a estar disfrutando de lo que va a ser la playa durante el día y a partir de las 20 horas se muda nada más con su silla aquí frente a la réplica de la estación para poder disfrutar del lanzamiento del Carnaval Encarnaceno 2019 en donde vamos a tener muchísimas sorpresas para el público. Estarán presentes todas las comparsas que participan del Carnaval Encarnaceno, el Club Universal, San Juan Nacional, 22 de septiembre, y el Club Petirossi, que es el último campeón del Carnaval Encarnaceno, nos van a hacer una presentación de lo que van a ser sus alegorías y van a estar todas sus figuras en competencia. Así que el espectáculo que se espera es un show de primer nivel. También estará presente, por supuesto, nuestro Rey Momo Vitalicio, Ernesto Papacho Jiménez. Como todos los años no puede faltar la figura del Rey Momo y también vamos a tener el desafío de Batucadas, que por tercer año consecutivo se está realizando. Ya se está volviendo algo tradicional en el lanzamiento del Carnaval Encarnaceno. Para cierre de todo esto tenemos el concierto de Chapa C, un grupo musical para ofrecer también al público temas variados, un poco de reggaetón, pop. También vamos a tener eso. Zamba, belleza, brillo, color, música. ¿Qué más puede pedir el público para una noche en donde las entradas son totalmente libres y gratuitas? Así que invitamos a todo el público a que se acerque el domingo 30 de diciembre a las 20 horas hasta la réplica de la estación del ferrocarril, lugar donde nos encontramos hoy en esta mañana tan linda. Y para saber un poco más respecto a este evento, el primer grito de Carnaval, como lo llamamos, hablamos también con el presidente de la Comisión de Carnaval, el señor José Nicolás Remesosqui. Vamos a escuchar qué nos decía. No, siempre, no es solamente este año, siempre la competencia es muy reñida, como dijeron, acá somos todos amigos, trabajamos todos por un mismo ideal, por esto que amamos que es nuestro Carnaval, pero en la pista sí, cada club deja todo y trata de dar lo mejor y sobre todo llevarse ese primer puesto honorífico, que significa mucho para cada uno de los clubes. Bueno, presidente, también siempre se trata de conservar y de demostrar que los carnavales son nuestros, ¿verdad? Sí, sí, el carnaval es en Carnacenas, yo no sé dónde nace esa duda, ¿verdad? Pero la gente que está trabajando por el carnaval siempre son las mismas personas, la gente de los clubes, la gente de los barrios, las familias en Carnacenas, por ende, el carnaval es, fue, es y va a seguir siendo en Carnacenas. Bueno, presidente, ese día, el 30, va a haber miles de personas, miles de turistas que vienen a disfrutar aquí de la ciudad de Encarnación, van a poder salir del agua e ir a la réplica a disfrutar de un show increíble. Sí, sí, así mismo es el 30, tenemos nuestro lanzamiento del carnaval, es parte ya de nuestra competencia porque dentro de nuestro reglamento hay cuestiones que cumplir en el lanzamiento, pero también es una forma de hacer un avance de lo que se va a vivir en el carnaval 2019 y en donde año a año va creciendo el espectáculo y el show que brindan cada uno de los clubes. Ahí arranca la competencia propiamente dicha, ¿verdad? Y también para nosotros es muy importante el lanzamiento y sobre todo en ese lugar porque creemos que va a ser una fecha muy importante por la cantidad de gente que va a venir a la ciudad de Encarnación para pasar la fiesta de Año Nuevo y también nosotros colaborar un poquito dando un contenido más a la ciudad para seguir fomentando el turismo y para que la gente siga eligiendo Encarnación como punto de referencia turística. Bueno, presidente, ¿puede invitar a las personas? Bueno, una invitación cordial a toda la gente que nos está viendo para que este 30 puedan venir a participar con nosotros a ver el lanzamiento del carnaval 2019. De esta manera compartíamos lo que nos decía el presidente de la comisión de carnaval. Los trabajos son intensos, muchísimo preparativo aquí en la ciudad de Encarnación y mucha responsabilidad también porque el trabajo que conlleva la organización de un evento en donde asisten aproximadamente 12.000 personas por noche de carnaval requiere de un trabajo organizativo impresionante. En todo lo que es seguridad, iluminación, sonido, la organización también por parte de las comparsas están trabajando intensamente para poder ofrecer a todo el público un espectáculo de primer nivel en donde las entradas serán totalmente libres y gratuitas para el lanzamiento y ya luego para las noches de carnaval tenemos entradas a partir de 20.000 guaraníes para el sector de graderías, un precio muy accesible en donde puede ir a disfrutar toda la familia porque es un evento para la familia, pueden ir a disfrutar los chicos porque realmente el Zambódromo es un lugar muy cómodo para llevar a la familia así que la invitación está hecha para venir a disfrutar del carnaval en Carnaceno ya desde lo que va a ser el lanzamiento, el ensayo general también tenemos el miércoles 23 de enero, días previos a la primera noche de carnaval que se llevará a cabo el 26 de enero. Así que la invitación está hecha para todos los que quieran venir a disfrutar y a no olvidarse que será transmitido por Sur TV lo que va a ser el lanzamiento oficial a partir de las 21 horas a la gente que va a estar lejos y no podrá venir hasta la réplica de la estación podrá prender el televisor y ver cada detalle de lo que va pasando en el lanzamiento del carnaval en Carnaceno estaremos en la conducción con el compañero Josias E. Cobar así que vamos a tratar de llevarles todo lo mejor de la previa del lanzamiento de todo lo que va aconteciendo en el lanzamiento oficial del carnaval en Carnaceno y por supuesto las noches de carnaval serán transmitidas también por el SNT y Sur TV para poder llevarte hasta tu casa todo lo más lindo que tiene Encarnación la invitación está hecha, si no podés venir no tenés excusa podés vivir el carnaval a través del SNT y Sur TV excelente, bueno vamos a vivirlo aquellos que de alguna manera no pueden irse hasta allá van a vivirlo a través de las pantallas de Sur TV y va a ser como decimos una previa a lo que va a venirse ya en enero que estamos a fuerza, estamos ahí del carnaval en Carnaceno yo creo que comienza ya todo este fin de semana fin de semana extendido despedida del año viejo, año nuevo y ahí ya comienza la temporada con mucha fuerza y me imagino que todo el mundo rumbeando ya hacia la perla del sur ¿sabes lo que es? zampa por todas partes, en todos los lugares, en todos los rincones de Encarnación se está zampando, se está transpirando purpurina ya yo tipo el cuartel me voy a enrolar para el carnaval enrolado para el carnaval en Carnaceno Mariano un beso gigante y para toda la gente de Encarnación por supuesto de Sur TV, grandes amigos de toda la vida allá en el sur del país muchísimas gracias, gracias, un saludo muy grande a todo el equipo del SNT también que pasen un feliz año nuevo también adelantándonos porque ya va todo de seguido tenemos el lanzamiento del carnaval y ya el lunes cerramos este 2018 que fue un año muy lindo, lleno de quizás algunos tropiezos pero yo creo que eso también nos ayuda a superar ciertos obstáculos y a ponernos más fuertes todavía para el 2019 así que un saludo muy grande a todos, un beso y nos encontramos en el lanzamiento el domingo 30 de diciembre a las 20 horas aquí en la réplica de la estación del ferrocarril nos encontramos, Mariano, un beso gigante a todo el equipo allá bueno, que todo lo que se viene de la temporada ya estamos preparados mentalizados estamos ahí a Mariano por lo menos se despide con Zamba sí, Zamba como corresponde, ahí va carnaval en Carnaceno Mariano Aranda y todo el equipo de Sur TV zambando al ritmo del carnaval qué gusto, qué gusto así nos despedimos de la Perla del Sur y Mariano ahí informándonos desde la réplica del ferrocarril de la estación del sur de la estación del ferrocarril bueno, Miche, ¿qué tenés para comentarnos? es momento de sumarnos a esto que realmente se reitera cada año y tiene que ver con esta organización Corazones Abiertos que prácticamente ya está abriendo las puertas Joel, ¿cómo estás? buen día buenos días mi querida Solange, el gusto de saludarles compañeros es así, faltan, a ver, a ver, tengo ya contabilizada 8 y 28, no sé si ustedes tienen la misma hora pero dentro de 2 minutos falta un minuto entonces para que ese portón se abra y la gente ingrese precisamente aquí al patio del Colegio Comercio 1 que se ubica en Nuestra Señora de la Asunción entre 3ª y 4ª Proyecta A ¿para qué? para la gran feria de Corazones Abiertos hay de todo, hay de todo más de 200 voluntarios están ya listos para precisamente atender a la gente que viene a buscar de todo prácticamente o sea, yo encontré ya para mis libros libros interesantísimos hay también muebles hay incluso la novedad del año y la gran donación que hicieron es precisamente un Fusca un Wolfán Fusca ¿qué? un Fusca del año 85 ¿dónde está? la radio yo me voy a que ahí va la gente me ingresa la gente a ver ya la gente que está esperando hace varias horas wow impresionante que mucha gente está esperando pero mire lo que es un par de cuatro van a poder contar de todo en serio sí 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 cuando llegamos había una fila tremenda ya ponerle que hace una hora y media esperando para que sea las ocho y media de la mañana esto se va a estender hasta las cuatro no solamente hoy sino también mañana sábado 29 y domingo 30 obviamente a medida que pasen los días los precios van a ir disminuyendo solange por eso que seguramente para ir rematando nada más en los productos que son más de mil yo lo estimo lo más más de mí porque hay en serio una infinidad de productos vamos a mostrar un poquito pero como está bien y poco pero principalmente hoy quiere ir para agarrar los mejores productos antes de que lleven los demás claro obvio verónica y barra encargada de prensa de corazones abiertos finalmente se inicia la gran feria del año que es la de corazones abiertos sí sí exactamente y creo que no me cabe la emoción en serio por la cantidad de personas que ya ingresó ya están en el colegio comercio 1 y hasta las 4 de la tarde seguimos recibiendo personas hoy también mañana el domingo estamos con todo y todos los que quieran acercarse todavía tienen la posibilidad acá en nuestra señora de la asunción entre tercera y cuarta proyectada es prácticamente un shopping se encuentra de todo sí sí exactamente las personas pueden ingresar y así como secciones pueden encontrar todos pueden encontrar la sección de muebles de hierro lavarropas cada sección es independiente a la otra y claro que van a tener vendedores y cajeros para asistirle para que sea lo más cómodo posible para todos lo más llamativo de las ferias creo que es este año al menos es el volkswagen fusca no sí sí exactamente tenemos un volkswagen fusca que es del 85 tasado en 2 millones como precio base tenemos también antigüedades tenemos un cuadro al epífero tenemos tocadiscos tenemos muchísimos muebles no sé te quiero citar un montón de cosas en serio realmente es algo impresionante el día de mañana y pasado también continúa esto obviamente los precios para ir rematando van a ir sí sí exactamente hoy tenemos hoy como mencionamos entre los precios no se bajan el precio está establecido mañana tenemos oferta de hasta el 50% para todas las personas que quieran acercarse y tenemos el domingo un ultra remate también para los que quieran venir pero claro mi recomendación personal siempre es que vengan el primer día para llevarse lo mejor un alrededor de 100 voluntarios que tenemos trabajando como ya mencioné como vigilantes cajeros y vendedores te escucho sólo para una consulta nada más que que está y la encargada reiterar a qué va a ser destinado todo lo que refiere a lo recaudado en esta ocasión sí en promedio te voy a hacer dos preguntas en promedio cuánto uno recauda así en la feria al término de las tres jornadas y para qué va a ser destinado lo recaudo bueno nosotros no tenemos una meta específica de dinero porque como siempre decimos nuestra meta es beneficiar tanto a los que compran como a los que reciben ayuda del proyecto social pero varía un poco en el 2016 nuestra recaudación fue de 2 en 242 millones el año anterior fue de 117 millones y siempre estamos alrededor de esas sumas entre 100 y 200 millones una finalizada la venta nosotros anunciamos cuánto fue el recaudado qué porcentaje va para el sustento de la organización porque recordemos nosotros somos una organización que se autosustenta y qué porcentaje va para el proyecto social este año nuestro proyecto social es el amoblamiento reparación y acondicionamiento de la escuela manduara ubicada en san juanepomuseno que a partir de enero ya vamos a estar comenzando el trabajo para que esté lista para el año electivo sinceramente muchas felicidades y muchos muchísimas gracias está escuchábamos a verónica vamos a ver por las opciones que tenemos acá estamos en la parte de los electrodomésticos sol yo necesito unos precios realmente es uno una linda tele vamos a buscar una tele por favor vamos vamos a buscar una tele y no tengo tele muchas gente está buscando también para su heladera si las heladeras por lo que aquí se encuentran no funcionan se pueden cosas puede servir igual para repuestos los famosos repuestos a ver víctor o víctor que es mi ojo también acá están las tres a no sé son microondas que hay ahí que hay que ver la fuerza a ver acá qué tal cómo dan dónde están las teles porque mi compañía acá a no hay que llevar algo sí o sí mi mamá ya me hizo el pedido para fin de año cómo andamos bien pues por la tele porque mi mamá está queriendo no no me va a decir compañeras a mirar un poco ya se me pasa todo eso es como mi hermana la cantidad de tele que hay están las tele más chiquititas están ya las más grandes hay que decir cómo no todo bien cuál es tu nombre jose caligaris jose decime el promedio de precios de televisión y este es decir que eso tenga que consultar con los vendedores ellos vamos a él es cajero dice el cajero no me gusta más pero le van a manejar todo el plata hola 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 tu nombre es luis luis casi se olvidó de su nombre luis decime el precio de una televisión depende de la pulgada y si tiene color y todo eso a ver y decime un poco cuál te pido este este un poquito grande ese sería 350 350 mil guaraníes nada más nada más en serio tirado regalado y los más chiquititos los que son ya en blanco y negro 100 así mil guaraníes si vos por ejemplo un coleccionista y si te va a venir bien funcionan algunos algunos funcionan tienes lo espectacular gracias querido hay también radios reproductores de todo tipo los antiguos en serio para coleccionar hay muchísimas cosas para volver a utilizarlos hay también muchísimas opciones permiso permiso hay libros revistas antigüedades muebles un vehículo de todo porque es lo que no se va a encontrar acá en serio que es lo que no se va a encontrar cual no reiteras el horario hay otra comida desde las ocho y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde hoy pasado y el domingo excelente viernes 28 sábado 29 y domingo 30 de ocho y media de la mañana a cuatro de la tarde excelente joel muchísimas gracias por ayudarme y ver opciones y además mostrarnos todas las alternativas que encontramos ahí en el comercio en el colegio comercio 1 que tengas un buen resto de viernes el último viernes del año fuerte igualmente así mismo con toda la buena onda obviamente había voy a dar ya una seña para tu televisión muy bien ahí está después yo te vuelvo saludo a un beso gigante seguimos aquí en la mañana de cada día ocho de la mañana 38 minutos esta no se va a salir a tomar esta noche vamos a salir a chupar con los amigos y ponernos de la cabeza esta noche vamos a salir a tomar esta noche vamos a salir a chupar con los amigos y ponernos de la cabeza son las ocho y cuarenta y cuatro ocho cuarenta y cuatro ellos son quienes los tripulantes los tripulantes nuestros amigos cuál es la necesidad de tomar luego con los amigos vos decís bueno esto que será la imagen de un concierto chicos ya la fila para corazón abierto el corazón abierto no abrís el plano y sabes qué es esto es ahí en inmediaciones del lugar a donde tienen que acudir para declararse objetores no 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 es servicio de antología estamos en la policía gratis pero no sé que agarra toda la mira da vuelta agarra toda la manzana que es genial el paraguayo ya puso ya un puesto de ropa más vale yo por ejemplo llevaría mi puesto ya de gaseosa ya lo que es la cola esto es en chile presidente franco y chile nuestra señora dice nuestra señora nuestra señora claro pero agarra todo pues da vuelta la manzana impresionante la cantidad de gente lo cual lo cual te demuestra la enorme desinformación que hay sobre el tema porque la gente pues cree que se le va a arrear entonces lo primero luego ya se equivocaron del lugar pues muchísima gente dice para la defensoría caso el vega timi último aviso el tipo último aviso entonces bueno como se pasó bien la dirección todo el mundo se va ahí porque porque dijeron que no se te va a renovar el pasaporte no te van a renovar tu registro de conducir o sea una desinformación absoluta por todos lados como me encantaría que alguien pueda salir a dar mayores precisiones sobre este tema pero el problema es que me da la sensación que ni ellos entienden porque la milicia te dice una cosa el ministro del interior te dice otra cosa el presidente te dice otra cosa entonces un guarara es de verdad sería genial que ellos mismos se pongan de acuerdo para evitar esto para evitar esto porque imagínate hace 29 grados y a la siesta quiero ver cómo está esto era entonces bueno también en encarnación así también tremendo tremendo la cantidad de gente bueno así está la situación ahora y en zona del presidente franco y chile nuestra señora la gente que se va para declararse objetor bueno acá ya estamos fred exactamente ya estamos acá y vamos a empezar a cocinar doña para que vamos a cocinar hoy por ser su último día toma senta a mi papá usted ya es señora ya usted ya es mayor le duele la rodilla ya saltó la micheline hoy cocinamos con tu pizza nutrir de sabor a tu vida si papá y vamos a hacer algo increíble si doña siéntese por favor bueno vamos a comenzar a saltear un poco la cebolla sí no ya nadie te va a bajonear hoy yo está hoy nadie te baja lo que lo que hace las vacaciones lo que logra las vacaciones no todavía 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 no es un gran saludo la audiosos mejor mejor sí bueno vamos agregando vamos a un pequeño sofrito 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 de creativa vamos a ir agregando así a grosso modo porque vamos a cocinar la salsa vamos a licuar con un poco de agua después y volvemos a terminar terminar la cocción nuevamente aquí ok hacemos así como una salsa semi cruda como se le dice micruda porque poco tiempo más bien por la cebolla que tiene necesito quitarle esa acidez que tiene la cebolla o si no el yuro caca de la cebolla no pero nuestro estómago luego ah si te arde todo si vos tenés como es la palabra gastritis gastritis y ustedes pues me dan gastritis a mi si me ponen nerviosa jamás así me decía mi mamá antes si ahí estábamos a ir como lo que van a terminar repitiendo todo lo que mamá te decía cuando era chico totalmente me pones nervioso por tu culpa tengo gastritis ya tener todo cana si no dormía la siesta te va a llevar ya suya te ve eso es todo cállate eso a mi nunca me dije eso es para nosotros lo que vivíamos en el campo sí nosotros lo del campo sí yo no me portaba también tan mal como yo yolanda pero como decían yo no era vago y andaba por mi cabeza a esa altura había que visitar el barrio entre no tenía vestido ella vamos a ir ahí está a ver le decían yo yolanda anda otra vez para la cena le mandaban a la ola tarde puede llegar a las 7 pues la empresa que puede llegar a las 10 de la noche y todo era lejos el almacente claro exactamente bueno ahí comenzamos a adorar la cebolla vamos a agregarle condimentos y vamos a levemente caramelizar oh que rico poquitito de azúcar azúcar todo leve menchi poquitito 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 suavecito despacito espérate movinito movinito ahí estamos bien bien avión programa de televisión se nos cayó la suga ayer ayer vamos a agregar las papas ya tengo un poco de papas crema que le va a aportar firmeza le va a aportar textura cremosidad firme es lo que cuando te va de vacaciones todo el año así para que tenga este hermoso por micheline aparece tener mi vida bueno vamos agregando ya la cebolla rehogada sofrita vamos a ir licuando la licuando la suena la música de reggaetón licuando la vamos agregando aquí completito todo todo y quiero que me quede ese fondito medio dulzón también porque ya vamos a agregar por esta parte a la costilla de cerdo pisa yo creo que el cerdo en serio es el protagonista número uno en las festividades paraguayas en cuanto gastronómicamente hablando en la última cena chanchito al horno navidad chanchito al horno completito y otra cosa también que es infalible los productos arco iris a ver yolanda en la cocina que tiene encendedor fuego fósforo que tiene fuego fósforo encendedor fósforo no ahí 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 dice fósforo acá te dice ahí te dice ah acá está ahí 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 mira no sé cómo lo encontrás Dios mío la alma ¿eh? diablo diablo que tiene la alma ahhh porque lo que te dice oj bueno vamos a agregar acá huele riquísimo vamos a agregar mmmm claro que es lo que le acabo de poner coñac vamos a flambear vamos a flambear para darle para que se evapore todo el contenido alcohólico y me quede la esencia del coñac en este caso porque porque vamos a agregarle enseguida la salsita de tomate y me cuando sabemos que está listo cuando se evapora todo el alcohol y otra bebida alcohólica se prende puesto todas que sean alto iguales de yo conozco y la caña cerveza el vino te va a prender todo lo que como no 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 por favor por favor de poder poderoso pero fíjate que el aroma por lo menos queda mucho más intenso ahora bueno y ahora le damos toda la salsa salsa tiene sal tenía pimentón mostaza vinagre impecable exactamente ya llevamos con la salsa de tomate lo ideal sería ahí a una temperatura bajista para que el jugo la dulzura de tomate se complemente con la carneta y lo va a quedar maravilloso ahora lo tapó tengo más pimentón para hacer rico para hacerle muy rico el caramelo bueno agrego un poquitito de pimentón esto no pica esto es puré el polvo de loco de rojo y ahí lo tapó y secamos el puré que queda claro un puré de un papa roja claro bueno ahora si hablemos de parte porque no se puede poner comer con azúcar a mí no porque porque yo no bueno ahora si dejamos cocinar esto por aproximadamente una hora fuego medio para que después sea que se deshaga todo si tenés una de estas ollas que pueden ir al horno te digo la marca te digo así de aquellas que puedan ir sin problema al horno mandalo así entonces se cocina en su jugo y más el tomate que va a aportar lo suyo más el fondo del alcohólico que le dimos espectacular la fama la retiramos la pisamos con un poco del queso crema que tengo aquí y vamos a presentar al final me encantó fred fácil y muy muy práctico lo vamos a preparar gracias gracias fred bueno vamos a saludar a un querido amigo yo cosa de que yo creo que del local de españa general santos yo ya tengo así un sector citó ya habilitado todos los cumple de grabar maxi fueron ahí este año y por supuesto los fines de semana también estamos por ahí estamos con la gente de pisajada a ver diego adelante comarse gracias yolanda si recibimos a marcelo amarilla de y realmente súper contento ahora que hoy es justamente el último viernes del año braca celebrando con la familia de la mañana cada día ahora y también celebrando los 25 años de pizza hat en paraguay verdad un 23 de 28 de diciembre del 93 abría las puertas el local de españa general santos gran que es el local icónico de pizajada entonces hoy estamos celebrando los 25 años de pizza hat en paraguay muy interesante y sobre todas las cosas vamos a festejar con la audiencia porque vamos a regalar 10 vales de pizajada ahí tenemos 10 vales para compartir con la gente no se olviden pueden ingresar a través del facebook de la mañana de cada día ahí van a seguir la consigna y posteriormente ya están participando por los 10 vales a ver y miren lo que es impresionante ahí está esto es una chisipops el queso clásico a uno de nuestros productos y eso es felicidad y así mismo felicidad magia vamos a repartir ya de acá entre los compañeros en instantes bueno hoy se cumple 25 años de pizajada en la república del paraguay que podemos decir a lo largo de 25 años marcelo bueno realmente para tener preocupada para tener 25 años y sacar para contarles la primera marca a nivel internacional que llega paraguay durante todo eso se suman un montón de un montón de marcas ahora la clave de nuestro éxito es puede trabajar de con la mejor calidad siempre apostando enfocado en lo que es al consumidor de siempre ofrecer un producto perfecto de tener una filosofía de clientemanía para que cada visita pizajada sea una sea una experiencia ahora también somos líderes en lo que es el delivery verán hoy en día pizajada es una solución para la cena para el almuerzo ahora no tenemos ofertas súper competitivas para todos los días a través de a través del libro y también es muy importante lo que es la innovación de constantemente y renovando renovando la cuestión de imagen lanzando nuevos productos para para el consumidor para mí mimando recatando también con ciertas promociones ahora yo recuerdo en mi primer local que visité fue el de gran unión si yo también tengo recuerdos de ese local me recuerdo que en ese momento allá yo también estaba en el colegio todavía ahora y era todo un todo un momento de irse a pizajada celebrar festejar con la familia recuerdo que hay una promoción de una pelota que era fotografía de pelé si mal no recuerdo que qué lindo es que lindo recuerdo a ver cuántas cuántas sucursales hoy día pizajada en el territorio nacional hoy en día estamos con 19 sucursales brand de las cuales 15 están ubicadas acá en la asunción y gran asunción brand y tenemos cuatro locales en el interior las dos en ciudad del este una en pedro juan caballero ahora y la última que es que abrimos hace de dos añitos es en encarnación perfecto marcelo a qué hora arranca el acto central hoy bueno estamos haciendo un pequeño brindis gran a las 18 30 en el pizajar de paseo a la galería donde también está estamos dando cierre a lo que a lo que fue la promoción de 25 años hoy vamos a estar haciendo un sorteo donde vamos a seleccionar un ganador donde va con un acompañante durante siete días a los estados unidos ahora entonces con eso queremos dar cierre a esta promoción de 25 años pizajar y también estén no solamente atentos a las redes de del canal brand también nos pueden visitar a nuestra nuestra fanpage el pizajar paraguay a nuestro instagram que vamos a estar con muchísimos sorteos ahora hoy creo que tenemos como casi 75 premios para para sortear entonces nada queremos compartir con los consumidores brand hoy este día tan especial para nosotros perfecto no hay mejor manera que brindar hoy con pizajar perfecto mismo marcelo muchas gracias por la visita gracias por las 10 pizza también hay muchas gracias bueno a disfrutar ahora a disfrutar gente no se olviden facebook de la mañana de cada día 10 vales de pizajar esta mañana pizajar y gracias digo 9.5 minutos en territorio nacional estamos avanzando rápidamente en la mañana de cada día vamos a establecer comunicación con nata cáceres se encuentra en el club de suboficiales de la policía nacional colonia de vacaciones natación en ese lugar qué tal nata cómo estás parece que nata ya está preparado con el traje de baño para lanzarse al agua pato al agua dice nata hola nata la verdad que qué tal qué tal cómo estamos diego el saludo para vos para los televidentes bueno estamos ya aquí en el club de suboficiales la policía nacional donde pueden ver la cantidad de chicos que vienen ya a participar de esta colonia de vacaciones estoy con el suboficial melgarejo bueno su oficial si nos puede comentar un poquito qué linda oportunidad para hacer actividades y que los chicos también puedan entretener sí pero muy pero muy buenos días una vez más gracias a al canal por por estar apoyando esta iniciativa del club de suboficiales de la policía nacional y realmente es una buena oportunidad para los socios para los hijos de socios socios y no socios también era la institución hace hace tres años está abriendo esta colonia de vacaciones especialmente nos estamos dedicando ahora a la natación que es sumamente importante para la salud y también hoy en día es es sumamente importante que el tipo el chico sepa nadar verdad porque hoy en día en cualquier lado hay pileta y arroyos y ocurren los accidentes entonces acá les enseñamos a aprender la técnica del nado y también la técnica de salvataje verdad lógicamente va este es un proceso porque tenemos los chiquititos que son los principiantes infantiles que tengo acá a la derecha que ellos se encargan directamente la familiarización en el agua después del segundo en el segundo que son los principiantes acá ya comienzan a aprender lo que viene a ser la flotación un poco de las técnicas y después ya pasamos en semi avanzado donde ya se trabaja allá los chicos están trabajando ven ya están trabajando la técnica pura del nado y después los avanzados verdad que comienzan a trabajar ya la parte de la resistencia para una competencia y salvataje acuático eso es lo que le damos nosotros y bueno y estamos acá abierto para la gente para venir inscribirse donde tiene contactar directamente tenemos una página natatorio del club de subos oficiales o la página del club de subos oficiales de la policía nacional donde están todos los requisitos los números para contactar se inscriben y arrancan el curso de natación estamos haciendo un precio accesible porque nosotros queremos es que el chico utilice su rato de ocio especialmente las vacaciones haciendo actividad física y también aprendiendo algo muy importante que adelanta siempre a la vida verdad muchísimas gracias a ustedes y queremos agradecer al canal como siempre y también a nuestro presidente que iba a llegar pero justo tiene una reunión del subo oficial retirado manuel llamas que nos permite hacer todo y la comisión directiva verdad y un saludo a agüero acá le tenemos agüerito de un súper nadador y a ruencito de un súper nadador está sí entonces un saludo y les esperamos a todos el club de subos oficiales la policía nacional abre las puertas para socios no socios porque queremos que la la sociedad se acerque y que vean que la policía también ofrece algo algo lindo especialmente a los chicos y a la sociedad bueno muchísimas gracias y teníamos entonces ya diego todos los detalles la invitación abierta ya saben a buscar en la página del facebook para contactar para inscribirse ver los precios y venir a participar ya de esta actividad bastante entretenida y divertida muy bien gracias nata muchísimas gracias completo el reporte desde el club de suboficiales de la policía nacional vamos a hacer una brevísima pausa a la vuelta seguimos con más en la mañana de cada día así que muchísimas gracias un abrazo para todos y feliz 2019 gracias éxitos feliz año feliz año